muy buena gente que tal estáis bueno hoy vamos a jugar un poquito a banner of ruin acceso anticipado que me han pasado me han pasado a la key para probarlo para hacer unas primeras impresiones todavía el juego no ha salido está en acceso beta bueno acceso anticipado también es lo mismo básicamente sale el día 30 que es justamente el mismo día que en el que subirle yo el vídeo tampoco lo puedo subir antes ya sabéis y nada muchas gracias a goblin studio que son los que me pasan la o tener la posibilidad de estar de jugar y sobre todo a jao pazo que es el que se pone en contacto conmigo el que me pasa las key y que me facilita todo mucho muchísimo son los mismos son el estudio según el estudio son los mismos de legend of keeper ya sabéis es el juego que subimos al canal varias veces que gustó bastante y lo seguiré subiendo pues son bueno son los mismos así que nada vamos a darle caña nueva partida está en castellano tutorial ya no sé 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 vale a ver random busca venganza ok 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 información del equipo me voy a cambiar esto aquí me voy a poner ahí de momento eh información del equipo esta barra indica el número de cartas de en tu mazo o sea esto no 1 el número de los miembros de tu equipo y la cantidad de florins F.E.D. vale el dinero supongo no ah no vale vale las cartas el equipo y el dinero bueno entiendo yo eso intenta revisa tu mazo vale revisamos el mazo tu mazo uuuh todas son cartas estas son todas las cartas a ver me voy a poner esto bien que no lo veo muy bien vale ahora lo veo mejor estas son es que se ve se ve un poco reflejado con el portátil y no voy bien estas son las cartas que llevarás en el combate esto incluye cualquier carta que un personaje tenga equipada si muere la carta también se va vale ve a tu equipo intenta crear icono de equipo en la pantalla de equipo para ver tu personaje y ver a tus personajes osea el equipo son personajes vale tenemos a esta pantalla de equipo aquí puedes ver todos los personajes de tu equipo si un equipo pequeño osea es un equipo pequeño para ahora si estas en mala forma intentas seleccionar un intentas seleccionar a un personaje vale aquí aquí se puede equipar es un juego de cartas como estáis viendo obviamente pero con un toque de de rol por lo que pude ver en el vídeo y ya lo tenía ya ya lo tenía ya fichado este este juego no porque sea de global studio porque lo tenía fichado lo tenía ya en en deseados y como se me puso en contacto conmigo de que me iba a pasar una key me puse súper contento tiene buena pinta el juego eh tiene muy buena pinta a ver si nos gusta a todos si 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 gusta ya sabéis si queréis más vídeos de estos de estos juegos estos son juegos primeras impresiones pero si queréis que juegue más vamos a intentar llegar a un mínimo de 15 likes si llegamos a 15 likes para arriba yo ya entiendo que os mola el juego y que queréis ver más del juego no digo ni que sea serie ni que ni nada simplemente de momento ver más cuando veamos más del juego pues ya ahí decidimos si hay serie del canal o no hay serie si se convierte en juego en juego fijo digamos o hacemos una serie hasta que lo acabemos eso ya sigue habiendo pero sobre todo lo importante ya sabéis like, comentario, compartir todo eso me ayuda muchísimo así que bueno después del pequeño spam que luego siempre se me olvida y siempre lo digo al final del vídeo y al final del vídeo muy poca gente llega pero bueno pantalla del personaje aquí puedes ver las cartas que tienes equipado el personaje este personaje tiene hacha equipada como su carta de arma principal ok hacha hace 8 de daño si el objetivo tiene defensa rota obtiene 2 de daño supongo ah no, obtiene 2 de carga la próxima vez que este personaje ataque o por o por cada ataque en un ataque múltiple el daño es incrementado por la acumulación de carga que tenga luego se remueve la carga vale la hacha pequeña es un hacha de una mano como indica en el lado superior derecho de la carta esto acce superior derecho pues será esto acce pues supongo que significará eso espacios para un arma secundaria está libre y podría ocupar otra carta en la mano en la otra mano o sea en la mano izquierda ah vale supongo si me sale aquí si me sale blanco supongo que me sale para si se selecciona es porque puedo equipar otra las armas de 2 manos gran hacha espadón entonces ocupan ambas espacios vale pues nada pues fácil camino de calles en la campaña tomará lugar a través de diferentes calles cada una con un enemigo élite al final de ellas ok camino de calles cada camino de calle lleva un servicio un servicio cuando estás listo en el servicio y peleando al élite seguirás la próxima calle cuando estás listo eso estaba un poco mal traducido supongo cartas de campaña las cartas a tu izquierda y derecha tienen contadores de cuenta regresiva cuando selecciones una carta los contadores de otras cartas comenzarán a disminuir cuando lleguen a 0 serán removidas de la calle la carta de la izquierda derecha vale este 1 vale tienen contadores de cuenta regresiva cuando selecciones una carta los contadores de las otras cartas comenzarán a disminuir cuando llegue a 0 serán removidas de la calle ah vale vale por lo que yo entiendo es que si cojo esta por ejemplo esta se quita y me sale otra si aquí hubiera un 2 puedo coger esta y esta se mantendría si cogiera otra carta esta se iría si tuviera un 2 eh al menos entiendo eso sanarse sanarse tu personaje esta gravemente herido será mejor que lleves remedios herbal y lo cubres si quieres sobrevivir en la próxima pelea a remedios herbal vale pero esto me lo puedo guardar como equipo supongo con el equipo al 100% al equipo entero ok y esto prisionero entra en combate vale y esto ganó experiencia pues vamos a coger esto no ah vale no estaba herido estaba herido entra en combate necesitas reocuparte con tus compañeros que deben estar por el camino central necesitas resolver este combate para ver que sucede más adelante en la calle vale tenemos que hacer el combate pero ahora estoy a tope de vida vale creo que antes estaba a uno de vida o algo así que era obligatorio vale como voy para atrás vale otra vez dándole ahí si le doy escape no le tengo que dar otra vez ahí vale vamos a hacer la lucha ya sabemos que al principio vale al principio pues hay que leer mucho y todo luego ya cuando sepamos un poquito un poquito un poquito más más rápido vale vitalidad y armadura lo que los números se ven demasiado pequeños espero que se pueda hacer zoom vitalidad es la salud del personaje la que está en rojo si llega a 0 el personaje morirá y será eliminado del equipo o sea que hay muerte permanente la vitalidad persiste en un combate a otro defensa eso otorga por armadura de un personaje vamos a fijar esta un poco alto vale lo azul es la armadura se aplica al comienzo de cada combate mejores armaduras pueden ser adquiridas más adelante vale resistencia y voluntad todos los personajes tienen estadísticas de resistencia izquierda esto S2 y voluntad derecha S1 resistencia se rompe al máximo todos los turnos ahora se repone vale voluntad no las cartas cuentan resistencia y voluntad para ser jugadas las cartas cuestan resistencia y voluntad para ser jugadas un personaje solo puede jugar una carta si tiene suficientes de cada una de esas vale enemigos los enemigos vienen de vienen de todo tipo de formas y portes ellos tienen vitalidad y defensa igual que tu pero usan otras capacidades puedes ver lo que hacen lo que va a hacer un enemigo en el próximo turno al mirar su intención vale me pegan y me pegan intenciones estos enemigos estos enemigos quieren atacarte con 8 puntos de daño cada uno puedes ver a quien esta enfocando a pasar el curso por encima de ellos su objetivo será encer su objetivo será encerrado en rojo ah vale la flecha esto es muy esto es muy como el otro juego que subí con tantos juegos a mi se me olvidan los nombres de los juegos los enemigos atacan respecto al orden de su posición estos enemigos están ambos en el rango delantero vale ah vale que hay delantero y retaguardia pero encontrarás otros en el rango posterior también cartas de armas las cartas de armas solo pueden ser jugadas por el personaje que esta ocupado esa arma el símbolo en la parte superior de la carta coincide con el símbolo del personaje intenta usar hachas para atacar al enemigo vale tenemos 2 de carga tu personaje obtuvo 2 de carga carga es un efecto de estado los efectos de estado pueden ser activados de varias formas en combate puedes pasar sobre un estado para saber que hace carga incrementa daño en el próximo ataque algunas cartas infringen varios ataques en una sola vez como empuje que infringe 1 de daño 3 veces con los ataques múltiples carga se aplica a cada ataque en cadena intenta usarlo sobre un enemigo vale, esto no hace 1 que hará 3 por 3 es 9 entiendo yo exacto le has mostrado sin piedad ahora estas sin resistencia pero una de las cartas cuesta 0 para ser usada es tiempo para usarla has 6 de daño al oponente con la habilidad con la vitalidad mas baja ok no puedes jugar mas cartas por lo tanto deberías terminar el turno al final del turno todas las cartas en la mano van a la pila de descarte al comienzo de tu próximo turno robarás cartas de tu mano desde tu pila de robo si no hay suficiente descarte en tu pila de robo la pila de descarte se baraja y vuelve a la pila de robo y a continuación y así con otro bando a ver siempre fin de turno al menos no perdemos vida como en el otro juego ese enemigo planea hacer mas daño es mejor si lo ponemos usa acero afilado para terminarlo infringe daño de arma 8 aplica 4 sangrado a comienzo de cada turno el personaje recibe daño y vitalidad igual a la acumulación de sangrado victoria alza la victoria después de 3 turnos conseguimos dinero obtenemos una carta dinero y una carta roba dos cartas obtienes un preparación al inicio del turno robas una carta adicional por cada acumulación de esto de un y es uno disminuye en uno cada turno ah vale se va restando la preparación vale voy me cojo esa carta sin querer vuelve la carta de tu mazo pira descarte y destierro cuando quieras haciendo clic en sus iconos el orden de las cartas se baraja victoria felicitaciones ha salido victorioso revelando tu compañero elige un viejo amigo para agregarlo a tu equipo cualquier carta que el tenga equipada sea agregada a tu mazo vale lo hemos puesto ahí emboscada hostia o no ha sido emboscado emboscada bloquea todos los caminos restantes resolver cualquier de estas cartas las eliminarás todas vale da igual a la que coja voy a dar el medio wow que grande es este apenas se ve el otro rangos de enemigo los enemigos en diferentes rangos atacan en turnos alternos el próximo rango por por atacar está indicado en la parte en la barra roja si matas a todos los enemigos en el rango activo el otro rango tomara su turno vale vale las cartas son jugadas por el personaje activo las cartas solo pueden ser jugadas si este personaje tiene suficiente resistencia y voluntad las cartas de armas y talentos solo pueden ser jugadas por sus portadores las cartas con remarcadas se pueden ser jugadas por el personaje activo las cartas son remarcadas y pueden ser jugadas ah vale vale elija a tu compañero intenta cambiando el personaje activo a tu compañero seleccionado al oso ahora vamos a pasar el turno ahora vamos a pasar el turno ¿no? hostia excelente ahora que tu compañero esta seleccionado pues usa su carta de arma tiene un espadón equipado el espadón ataca a un rango entero intenta atacar a un oponente en el rango activo el rango delantero hace 12 a todos cambiar de personaje wow mira ese daño ahora que el oso no tiene mas resistencia deberias cambiar devuelta a tu personaje a tu comatraja creo que le tiene que haber seleccionado a ver si se debe seleccionado le tiene que haber seleccionado vale pues este descarto una carta obtenen 3 de carga obtengo 15 de armadura este no tiene armadura infringe 6 de daño si el personaje activo esta en rango posterior aplica 6 infringe 6 de daño si el personaje activo esta en rango posterior posterior que es supongo que se refira a esto no no vamos a probarlo ah vale se lo hace aqui vale vale refrije 6 de daño esta hace 2 aplica armadura y puedo pasarla a este al turno aplica 5 de armadura al diablo mueve intercambia posición de destino y vamos a hacer eso vamos a hacer eso si tengo si tengo no lo entiendo oye no me deja hacer nada se ha quedado pillado se ha quedado pillado el juego en serio no me deja de hacer nada vamos a continuar a ver si es eso vale eso ahi uso el espadon aqui ahora cambio de personaje me hace que use la hacha a rango posterior con hacha y luego me dice ataca al enemigo en el rango posterior con hacha y luego termina con empuje despues puedes eliminar al otro enemigo con con sin piedad vale ahora empuje vale ahora empuje ataca al enemigo con hacha y luego termina con empuje vale lo mato y es ahi ah tambien tiene este tiene tambien tiene tambien defensa todo se empieza con 14 vale vale osea se ha quedado un poco loco porque he pasado yo el turno y como que se ha saltado un poco el tutorial y no se ha vio me ha subido nivel creo que se puedan cambiar los nombres vamos a tener una carta voy a 0-0 skill vale creo que esta se va a poder usar el no se me fijo este daño si el daño infringido excede los doce obtienen uno de resistencia y uno de fuerza para la próxima vez que el personaje utilice resistencia se reembolsa y se elimina si ostia hace de daño aplica 2 vulnerable roba 2 carta pero claro requiere 2 de maná rompe infringe 5 daño infringe 5 daño a la defensa supongo por cada acumulación de vulnerable en el oponente infringe 15 daño adicionales a la defensa vamos a coger esta vale a subir de nivel puedo elegir una carta de el vale a subir de nivel robo 4 cartas ganas pacificado el personaje no puede jugar cartas disminuye en uno cada turno a ver a ver a ver a ver que yo entienda las cosas porque no no estoy entendiendo mucho a ver me dice robo 4 cartas y ganas pacificado y pacificado hace el personaje no puede jugar cartas disminuye en uno en cada turno entonces para que robo 4 osea no lo entiendo aplica cascada toxica siempre que lo ponen de objetivo o tenga un efecto de estado también gana 2 de veneno pierde todas las resistencias ganas x cargas la próxima vez que este personaje ataque o vamos a coger pero cuesta 3 no lo puedo jugar vamos a coger esa mismo ah vale mira ah vale 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 aumenta tu resistencia tu voluntad ah pues ah pues pues si lo se hubiera cogido la otra pues no se dos y dos o no a ver no se puede cambiar de personaje vamos a coger vamos a adquirir armadura que nos da 14 vale bloqueado entra bloqueado entra bloqueado todos 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 serán combate vale ahora me deja ya mi turno esta carta solo la puedo usar él y esta solo la puedo usar yo si yo hago esto vale pierdo toda resistencia y he ganado carga vale vale ah vale que comparten cartas vale 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 pues entonces ahora si que tiene lógica que robe 4 cartas pues entonces esa carta era buena esta es lo que no entiendo es si el daño final infringido excede a 12 excede los 12 vamos a probar que ha hecho ha hecho 8 ha hecho 8 esta es por una cosa esta es de él ah vale que estoy con este vale vale luego una carta yo necesito atacar eh paso aquí me ha dado a este me descarto eso se me acumula esto se me acumula esto si, si se me acumula vale esto lo mato en teoría hago 10 osea 11 vale bueno poco a poco vamos pillando un poco las cosas vale vale esta no me interesa me infringe 5 de daño si la defensa de adjetivo esta rota inflige 4 por 3 vale o malos que cuesta 2 o tienes o tienes carga igual al daño de armas y se mueve empieza por el rango delantero vamos a coger esta bueno no cojo ninguna no me gusta no cojo ninguna no me gusta vale comadeja 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 loca la comadeja balbucea a los transeúntes salpicándolo con la saliva de su boca espumosa está claramente alarmada pero lucha por tener sin sentido un pequeño altar de madera huele a ahogar nadie parece prestarle atención a menos que altar de inteligencia esto nos sube la la experiencia pero no sube bueno voy a probar esto hay que ser altar no estás pensando pasando por atajos estrechos cuando escuchas un choque detrás de ti uno de tu grupo se ha tropezado en la pared de manera podrida te asomas y ves un humilde santuario de madera de cedro huele a casa no es signo de habitantes si la vela está recién encendida es quien lo ha recogido elijo un personaje para aumentar el máximo hp en 15 oh que bueno pues este y ahora en teoría tenemos 30 y pico de hp o no? ahí está 39 vale vale y ahora podemos coger cualquiera de estas y ninguna se va a quitar excepto la que cojamos claro no esto es combate peatura pesada osea una pelea fuerte supongo pero la recompensa será buena pero bueno tenemos 3 turnos para hacer esta lucha esconderse descarta las cartas de otros caminos sé rápido puedes esquivar y evitar los guardianes probablemente recibas algunas miradas extrañas de otras personas ah y esto es un combate élite vamos a hacer el combate joder pelear o escapar ahí están no 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 tengo un gol más presionante de pelea combate a heridas ah no no pelea 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 diooos que dices pero como puedes hacer una pelea así pero como te pueden poner una pelea así eh esto mira todo lo que pegan mira la vida que tienen estamos muertos pero no entiendo como osea entiendo que sea la pelea más difícil que normal pero no una pelea imposible no no lo veo bien eso la verdad vamos a ir por ese mismo me quedo sin cartas y éste no hace nada tío me quedo sin cartas y éste no hace nada tío que se subió éste furia al final del turno éste personaje obtiene furia igual a su acumulación de furia y furia se incrementa en 2 vale, vamos a usar esto aquí, ¿puedo? creo que voy a matar a este vale, este lo puedo usar vale eso, ahí ahora pasamos turno estoy muerto este me he muerto este este ¿quién ataca? vamos a ver el que ataca ahora no me sale ni este sí, este es el único que ataca aquí pero los demás atacan al que sea o qué vale, este vale, este vamos a hacerlo aquí porque este tiene 8, este en teoría lo puedo matar o no ahí estamos, matamos a ese vamos a ver vamos a ver quitarnos esto y ya está, si es que no sé para qué sigo luchando, si esto es imposible no sé si ya me muere no sé si ya me muere es ahí pero la estoy muerto Bueno, así me vale la muerte Oye, estoy muerto ¿Por qué me sigo jugando? Eso ahí Vale Bueno De derrota Hemos ganado 3 combates 0 élites Calles 15 Calles completadas 0, pone Con 9 cartas Perdiste 2 miembros de equipo Mira, este es el juego Y hemos ganado también experiencia Pues nada Pues... Me he quedado con las ganas de jugar más A ver Voy a grabar un vídeo más O sea Acto seguido Ahora voy a grabar otra vez Otro vídeo Pero me he quedado con más ganas de jugar La verdad Así que... Que nada Ya sabéis Igualmente Habrá un nuevo episodio de este juego Ahora dos Pero si queréis que tengamos más capítulos de este juego Ya sabéis Poner en los comentarios Y poner sobre todo Me gusta Al vídeo Y nada gente Ya sabéis que un like Un comentario Un compartir Se agradece muchísimo Y es totalmente gratis Si no estás suscrito al canal Te invito a que lo hagas Que también es gratis Y si quieres apoyar al canal Ya sabéis que la única forma es con Instant Gaming Comprando con el enlace que os dejo en la descripción Si compráis cualquier cosita Pues me ayuda a mí Y nada Muchas gracias por el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Chau